Miércoles 30 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sígueme. Estamos acá en La Previa, este fin de semana largo, y La Previa la disfrutas con nosotros, por supuesto. Debate, polémicas y controversias y regresos, porque ella no estuvo ayer, pero hoy día está con nosotros. Bienvenida, Carla Valero. Hola. Carlita, sí. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Muy bien. La extrañamos ayer. Obvio, siempre me extrañan, es obvio. ¿Qué tenemos? Oye, la verdad es que ayer Jorge Valdivia tuvo la posibilidad de recibir la primera vez a sus visitas, después de que cumbró una semana en prisión preventiva, y Claudio Valdivia lo fue a visitar su hermano con otro futbolista, y la verdad es que tenemos todas las imágenes, fue muy impactante ver a Claudio devastado. Así que todo eso, lo que se vivió ayer en la cárcel de Rancagua, la salida de la visita al Mago Valdivia, lo tenemos acá en Sígueme. Muchas gracias, Carlita. Tome asiento, no sé dónde, pero tome asiento. Panelista, pero ya más que estable, sígueme, le damos la bienvenida a Camilísima. Hola, Michael. Hola, ¿qué tal? Pensé que había disfrazado hoy día, Cami. Quería hacerlo. ¿Sí? ¿De Diablita? No, de Michael Jackson. Ah, mira. Que me encanta. ¿Qué tenemos hoy día, Cami? Tenemos un tema muy bueno respecto a Carol Lanz porque, Carol Lucero, quiero decir, ahora Carol Lucero alzó la voz por Jorge Valdivia y manifestó su postura respecto a los casos de abuso sexual que remecen al país. Todos esos detalles hoy en sí. Muy bien, Cami, tome asiento, por favor, para allá. Me soplan por interno que ella hoy día nos va a hablar de amor. ¿Será del amor propio o de otra persona? Bienvenida, Gisela Gallardo. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le fue en el concierto? Ay, maravilloso. Ahí te podemos cantar. ¿Por qué no pude casarme con Romeo Santos y andar ahí? ¿Por qué te casaste con Pini antes, por favor? Ay, ya, bueno. Vamos a lo que tengo. ¿Qué tiene? ¿Qué nos trae? La diosa argentina, para mí. Pampita reaccionó ante los rumores de un nuevo romance con Martín Pepa. Y les voy a contar todos los detalles, lo que dijo, lo que no dijo, hasta serió su ex. Se enojó. No, te voy a contar después. Ya, toma asiento entonces, Gisela. Y seguimos justamente porque él trae la polémica, trae el debate. Le damos la bienvenida al galante. Sígueme. Sergio Marabolí. ¿Qué pantalones, Sergio? No me digas más galán, por favor. Amigo, eres un galán. Soy un tatita, pero estamos bien. Un tatita galán. Pero lo vamos a poner serio porque un duro revés judicial. Mira esos pantalones. Más que revés judicial, se agrava la situación judicial de Cati Barriga porque sabemos que tanto ayer como hoy han sido llenadas las oficinas de Joaquín David Jr., su esposo, quien no solamente sería quien la apoya sentimentalmente o como apoyo familiar, sino que también estaría embolgado en el fraude o fisco de la municipalidad de Maypú. Veamos la siguiente nota y quedaremos, por supuesto, conversando sobre el tema. Hay que cagar a todos los rojos de la municipalidad. Vamos a poner a todos en contratas y plantas del partido de nosotros. Un nuevo golpe remece la vida de Cati Barriga. Esto porque su marido y fiel compañero está siendo investigado por la justicia. La investigación que hoy toma más fuerza que nunca revela que Joaquín David Jr. habría tenido total injerencia en las decisiones del municipio de Maypú. De hecho, el diputado Udi es actualmente un personaje relevante en la investigación, ya que actualmente está en el ojo de la fiscalía por fraude al fisco y tráfico de influencias en una causa completamente separada de Cati Barriga. Bajo estos antecedentes, es Cati Barriga una víctima de la familia Ladín. Modestamente, es imposible que una persona que no ha ejercido un cargo público en su vida, conozca al dedillo el entramado para defraudar. O sea, aquí Cati Barriga no lo hizo sola, estamos claros que no. Cati Barriga no lo hizo sola, estamos claros que no. De hecho, según Laura Landaeta, existiría información relevante que indicaría grandes similitudes en compras y gestiones en las comunas de Maypú, Las Condes. Teniendo en cuenta que Joaquín Ladín Padre fue alcalde de la comuna del Barrio Alto entre el año 2016 y 2021. Misma fecha que Cati Barriga era alcaldesa de Maypú. Si de descarado fue la administración en Las Condes y en Maypú, porque es Joaquín Ladín Padre y Cati Barriga. Yo cotejé ambas municipalidades y encontré similitudes en modus operandi, diría uno, porque finalmente es un patrón de conducta que se repite en ambos municipios. La escuela, la escuela de Las Condes. Aún así, y con todos los antecedentes que maneja la Fiscalía en contra de Cati Barriga, la ex chica mecano ha gritado a los cuatro vientos su total inocencia cada vez que tiene la oportunidad. Yo siempre estoy tranquila porque estoy inocente. Las personas inocentes no van a la cancha. Evidentemente, Joaquín Ladín no solo apoyó emocionalmente a su expuesta mujer, sino que también habría tenido un rol protagónico, tomando decisiones como, por ejemplo, despedir personas que trabajaban en el municipio y también hacer contrataciones inexplicables. ¿Será que Cati le daba la facultad a su marido para tomar decisiones que solo le correspondían a ella? Donde vendría un listado de personas que debían volver a ser contratadas en el municipio a solicitud en muchos de los casos de Joaquín Ladín, según se señala. Y respecto de las influencias del diputado en las decisiones que se tomaban en la administración de la municipalidad, aquí hay señales. Este correo enviado por Joaquín Ladín, donde daría instrucciones sobre distintos temas internos y muestra una clara intervención en la distribución de cargos al interior de la municipalidad. Al parecer, habrían varias similitudes indebidas en los municipios de Las Condes y Maipú, y eso relacionaría por defecto a la familia Ladín en las polémicas decisiones de Cati Barriga como edil comunal. Hay contratos desaparecidos en Las Condes y en Maipú que benefician a una empresa chilena que es fundada y cuyos socios y dueños son miembros del clano de Brecht. Entonces, al parecer no fue nada tan simple la cosa. Más, encima, se adjudican licitaciones por luminarias en Las Condes y en Maipú en la época en que estas personas, mientras licitaban, estaban siendo condenadas en otros países. Sin duda, una polémica que sigue creciendo a pasos agigantados y que hoy mantienen a la ex chica Mecano en un total arresto domiciliario, situación que le habría motivado a destaparse en una reconocida plataforma para adultos, causando la crítica mediática y el asombro del público. Pero, ¿habrá sido una revelación contra la familia de su esposo? Esta sería la manera en que Cati Barriga habría remetido contra la familia Ladín, una familia totalmente conservadora y opusei. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Sin ninguna duda, llueve sobremojado al matrimonio Ladín Barriga, quienes han estado en el ojo público por semanas luego de protagonizar un sinfín de escándalos mediáticos y que ahora enfrentarían una querella en conjunto. Que los abogados de la municipalidad de Maipú estudien a interponer una nueva querella, pero esta vez no sería en contra de Cati Barriga, sino dirigida al matrimonio Ladín Barriga. ¿Se habrá dejado influenciar la ex alcaldesa por su marido y la familia Ladín? ¿Le habrá jugado en contra la inexperiencia política a la ex-mecano? ¿O estos antecedentes simplemente comprueban la complicidad de Ladín y Barriga en la investigación por fraude al fisco? Y por último, ¿es Cati Barriga una víctima de la reconocida y conservadora familia Ladín? Ahí estábamos con el completo informe de Sígueme en un día, Sergio, que es muy noticioso, porque justamente se informó hoy día en la mañana en distintos medios que el diputado Joaquín Ladín había renunciado a la UDI. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos, más allá de la legalidad, es si Cati Barriga, con todos estos antecedentes, es una víctima de la familia y del conocimiento político de la familia Ladín. Si podríamos perfectamente decir que existe la posibilidad, remota o no, de que fuera quizás un parivet de Tocatómicito, por ejemplo, que en el fondo Cati Barriga actuara en virtud de todo lo que le entregara a él como información, y ella como tenía inexperiencia política, perfectamente podría haber operado las cartas, movido las piezas de ajedrez de la municipalidad de Maipú. Y curiosamente, el periodo del 2016 al 2021, donde Joaquín Ladín, su padre, fue alcalde de Maipú, es el mismo periodo en que Cati Barriga era edil de Maipú. Y curiosamente, hay muchos antecedentes que se manejan en la Fiscalía donde habría una clonación de actuares, por no decir delitos, es decir, si habían funcionarios que estaban investigados en la municipalidad de Las Condes por malversación de fondos irregulares, lo mismo se estaría pasando en la municipalidad de Maipú. Si hay un fraude fisco en la municipalidad de Las Condes, el mismo fraude fisco se está produciendo en la municipalidad de Maipú. Hay muchos antecedentes que son muy parecidos, parece que en el libro de Laura Landaeta habla prácticamente de una clonación de la municipalidad de Las Condes con la municipalidad de Maipú, actuando de la misma forma. Y ahí es donde aparece la figura, que tiene un poco de sentido decir ahora, que Joaquín Lavín Jr. no solo es el hombre que apoyaba a su mujer cuando estaba hasta ahora, en lo emocional, en lo emocional, con el resto de emisiones total, sino que además de eso, tiene un rol clave en la investigación que le podría costar ser formalizado junto con su esposa y además arriesgar hasta 10 años de cárcel. Bueno, recordemos que Joaquín Lavín, el parlamentario, está siendo investigado por la presunta emisión de boletas falsas durante la gestión de su esposa justamente en la municipalidad de Maipú. Carla, mucho se ha hablado y sabemos que en el mundo de la política existen muchos personajes que son la cara, pero que en el fondo los que realmente gobiernan detrás de ese rostro son generalmente los partidos. A veces se habla de que los partidos ponen a personajes queridos por el público, pero que ellos no tienen ningún poder de decisión. ¿Se podría hablar, tal vez, quizás a lo mejor, sin restarle culpa a Caciu Arriga, de que ella aprendió o habría aprendido la forma de gobernar de su suegro y que en el fondo toda esta toma de decisiones, tal vez, quizás a lo mejor en una de esas, habría sido influenciada por la familia Lavín? Yo creo que es posible, pero de alguna manera uno no se puede eximir de responsabilidades. A mí lo mismo me parece con el caso de Tonka, que son personas que finalmente de alguna manera entran, quizás Cati Barriga, por ejemplo, por fama, le encantó Joaquín Lavín Jr., etc., pero después se fue impregnando y entra a cometer esto. Bueno, todavía no está aprobado, pero claramente sí hay antecedentes de los cuales la Fiscalía se ha hecho cargo. Hablemos de mala gestión. Mala gestión y muchas otras cosas que han trascendido, la verdad que han sido impresentables. Pero no la eximiría, fíjate, de responsabilidad para nada, porque me parece también que con todo esto de Joaquín Lavín Jr., que ha trascendido, hemos visto diferentes cosas el día de hoy. Todos en la mañana vimos los matinales y las imágenes que han mostrado de Cati Barriga haciendo bailes, de su gestión, es como, es una cosa bien llamativa, porque quizás antes uno hubiese dicho, hoy sí, mira, haciendo TikTok, pero ya uno lo mira desde un punto de vista bastante distinto, es como gente sometida a su municipio a hacer situaciones que son al menos al borde de la incoherencia, ¿cachai? Entonces, que le costó a ella, de hecho, castigos por hacer esto en el auto, ¿te acuerdas? Eso es una de las mil cosas. Laura Landaeta, ayer, contó cosas que de verdad son escalofriantes. O sea, vamos a entrar a esos detalles. Detalles terribles. Pero recordemos que, de hecho, no es que ahora uno los mire con otra vista, con otros ojos. La Contraloría constantemente investigó justamente el proceso, mientras era alcaldesa, Cati Barriga, por el tema de los autos, por el tema de los bailecitos, díselo un poco de qué tanto cargo se estaba haciendo. Y uno puede decir, ¿hay malintención de Cati Barriga o hay básicamente una inexperiencia? Y con esto nos estamos dando cuenta que ser querido por el público no te sirve para gestionar una comuna menos del nivel que es Maipú con la cantidad de habitantes. Y una inexperiencia no creo si tuviste, o sea, si tienes... Fue un poco de años antes, pero... Pero si tuviste, si tienes de suegro a Joaquín Lavín, que fue alcalde ¿cuántos años? Entonces, ¿tú entras a la teoría de que ella siguió los pasos de su suegro? Yo sí, 100%. Y creo que ahora debe estar muy, muy, muy molesta y enojada porque le estamos arruinando su show de Halloween. A lo mejor no. La venta de contenido, es decir, tú... Lógico, se estaba siendo patada por todo esto, que era lo que ella quería. Paréntesis, que a mí me quedé como plop. Ayer, ¿ustedes sabían que la otra hija de Joaquín Lavín, padre, su marido, está preso por algo similar a esto? No, yo ahí no... Ya, ayer me enteré. Entonces, la verdad es que cuando uno va conociendo... Y sabés que Laura Landareta ayer lo dijo y es interesante que nosotros pongamos este paréntesis y sigamos debatiendo, obviamente, pero tiene que ver con cómo nosotros sabemos por quién votamos, quién elegimos, fueron las elecciones ahora y salieron alcaldes que son impresentables. Con arresto domiciliario. Con arresto domiciliario, el mismo Catacuaza, Andy Boquita, etcétera, reelecto. Entonces, ¿por quién votamos? Y no conocemos ciertos detalles, ni yo sabía que supuestamente de alguna manera uno lee, estudia, qué sé yo. No tenía idea de que el marido de la hija, de otra hija de Joaquín Lavín, padre, está preso por un tema muy parecido a la hija de Joaquín Lavín. Bueno, y tú mencionas a Laura Landareta, Cami, porque ella en su libro también, de Katy Barriga, La Perla Negra del Audi, ella menciona y hace un llamado a, ojo, investiguemos también, lo dicen distintas entrevistas, a la Comuna de las Condes, a la Comuna de la Barnechea, porque al parecer esto de Maipú, como bien nos señala Carla, sería casi la punta del iceberg de una especie de modus operandi. No lo estamos asegurando, lo estamos planteando como un inquietud. Yo quiero... Deja que la Cami no ha hablado hoy. No, tranquilo. No, sí. Yo, más allá de los ilícitos y de cómo se está desenvolviendo la política hoy en día, estoy choqueada con esta noticia, en el sentido de que ya hay... Me recuerda mucho al caso de Tonka, ahora Katy Barriga. Yo me cuestiono el hecho de que tu pareja, tu marido, en el caso de Katy, y el padre de sus hijos, te pegue una puñalada por la espalda tan grande, en el hipotético de que... Claro, porque si Katy Barriga es víctima, para mi gusto, ella desconocería el operador de Joaquín Lavi Jr. entre medio de todo esto. No, espere. Imposible, porque de hecho él sabe... Él declaró ayer que él sabía que esto era una investigación que se llevaba a cabo cerrado. Espérame, cuando nosotros planteamos... Solo para que quede claro, cuando nosotros planteamos esto como víctima, entre comillas, de Katy Barriga, nos referimos a que se dejó influenciar por la forma de gobernar de la familia política, pero no estamos diciendo, para que quede claro, que ella firmaba sin tener entendido lo que estaba firmando. Pero podría ser una teoría, ya que ella, inexperta, ingresa a este mundo, y se deja apoyar por quienes más saben, en este caso, su familia, cuando ella ya se casa con Joaquín Lavi Jr., y puede que por desconocimiento, quizás, no sé, yo me lo planteo, si uno se lo puede plantear... Sí, pero pedirle a un trabajador que pruebe a tu comida porque piensas que te están envenenando y prefieres que el trabajador se muera por ese veneno. Ahí no, los Lavi... Eso pasaba en época muy... Es que eso es, mira, lo que pasa es que acá... Es el criterio de ella. Acá el fraude al fisco perfectamente podría, lo digo condicional porque lo podemos acusar a nadie, hasta ahora Joaquín Lavi, no es nada, no ha pasado. Son investigaciones. Son investigaciones, pero el fraude al fisco perfectamente, a mí no se me viene a la cabeza que los Lavi le hayan recomendado pintar un autodorado por un millón de pesos. A mí no me cabe en la cabeza, por ejemplo, el tema de la comida. ¿Tú crees que se ha contado el hambre con las ganas de comer? No, no me cabe en la cabeza de que haya mandado a hacer tantos peluches, o no me cabe en la cabeza que haya puesto peluchos grandes para un consejo de puros peluches. Lo que pasa acá, para terminar acá, ella no es una víctima de Joaquín Lavi, no sería una víctima de Joaquín Lavi, pero sí tenía conocimiento de todo. Y con su poco conocimiento, su ignorancia en términos administrativos y políticos, le hicieron pensar de que las cosas que estaba haciendo por consejo de los Lavín, por presunto consejo de los Lavín, estaban bien. Pero eso no significa que no tenía idea de nada que era la víctima, ¿no? Pero imagínate, no sería una parola. Le faltaba experiencia, si finalmente, a ver, no podemos no decir que Cati Barriga es una virtuosa administradora municipal, que tiene, que ha hecho gestión importante dentro del municipio, que tiene una carrera política extraordinaria, de hecho, fue tan bien asesorada por Lavín, que incluso sonó para ser presidenciable. Sí, por la encuesta. Pero presidenciable, y la gente presidencial, sabiendo que ya había puesto unos peluches en cada puesto de los concejales, sabiendo que se vestía de rosado los días equis para hacer gimnasia con, no sé, con gallos que trabajaban en comunicaciones y que tenían que hacer de bailarines, que uno de ellos no pudo trabajar nunca más, porque cada vez que mostraba la imagen de Cati Barriga haciendo el matinal, lamentablemente había un jefe de comunicación y que aparecía bailando así, y él mismo después decía en una entrevista, diciendo, era mi jefa y tenía que bailar así, y es el ridículo, no encuentro trabajo por eso. Entonces, esas son decisiones de Cati Barriga, pero hay otras cosas, como los temas de clonaciones de información, de presuntos empleados fantasmas, de instrumentos públicos, todo este comidillo que hay que ser con cabeza, tener conocimiento, eso podría perfectamente erradicar de Joaquín Lavin Yuli. Ya, es que tú viste en la clave, y te paso el tiro para que termine su idea la cami y después la gisla. Tú viste en la clave, porque Cati Barriga tenía experiencia en trabajo social. El core no es un administrador de una comuna. Cati Barriga, recordemos que fue coreante. Y en esto social, de acercarse a la gente, de ver que el resto gestionara bien los recursos, Cati sí agarró experiencia. Pero como gestora municipal de una alcaldía, de un municipio, con la cantidad de gente que tiene Maipú, ahí Cati no tenía la experiencia. Bueno, solo para redondear mi postura, porque para mí, claro que Cati Barriga entra un poco inexperta, a pesar de que haya sido coreante, pero en esto de la alcaldía. ¿Es tan bizarro esto de los peluches? ¿Es tan bizarro esto de pintar los autos rosados? Rosa un poco lo ridículo también, los bailecitos, etcétera. Que yo me pregunto que quizás desde la inexperiencia pudo haberle ella consultado a Joaquín Lavin Jr. si es que estaba correcto utilizar recursos para estas cosas, etcétera, etcétera. Y que haya contado con la venia de él para esto. Todo puede ser. Todo puede ser. Yo quiero detenerme en un punto, que es, primero que todo, mandarle un aplauso gigante a Laura Landaeta por su tremendo trabajo periodístico y sobre todo por los gigantescos ovarios que ha tenido en desenmascarar y exponer todo esto en la perla negra de la UDI. Así que, mis felicitaciones a ella. Ahí está ese mensaje y con esto, Noticias en Desarrollo, por supuesto. Lo otro que es Noticias en Desarrollo es también todo lo que está sucediendo con Jorge Mago Valdivia. Ayer fue su primer día de visita, justamente su hermano y dos futbolistas lo fueron a ver. Le contamos todos los detalles de esta situación. ¿Qué sucedió? Pero antes, 30 segundos y volvemos. Si compartes una habitación de hotel con amigas, también compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una bucha. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. Seguimos en este sígueme día, miércoles, miércoles 30 de octubre. Y Carla, tenemos que hablar justamente de este primer día de visita a Jorge Valdivia en el centro penitenciario de Rancagua. Sí, así es, porque su hermano Claudio, bueno, como se ha mostrado todo el tiempo desde el principio de la detención de Jorge Valdivia, el mago, lo ha acompañado en todo lo que ha podido, digamos, y ayer fue su primera visita, fue a la, llegó a la cárcel de Rancagua junto a Jan Bossellur y también a Rodrigo Millar. Bueno, se vivieron distintas situaciones, pero todo eso lo vamos a ver primero en esta nota que tenemos para ustedes. El pasado martes, Jorge Valdivia cumplió una semana en visión preventiva y fue visitado por primera vez por sus cercanos. Por lo que el círculo más íntimo del mago llegó hasta la cárcel de Rancagua para poder verlo tras las denuncias que pesan en su contra. De hecho, Jan Bossellur y Rodrigo Millar llegaron hasta el centro penitenciario sin dar ningún tipo de declaración, mientras que su hermano Claudio, visiblemente afectado, dio después las palabras al ingreso. ¿Minera visita? ¿La primera visita, claro? No, pero no está algo fácil, la primera visita. no ha tenido la oportunidad de estar con él nada. Bueno, si no da el tiempo hoy día... Sin embargo, el hermano de Jorge Valdivia sufrió un percance antes de entrar a la cárcel. Así lo informaron los medios de comunicación que estaban en el lugar, puesto que Claudio llegó con pantalones cortos, cortos y sandalias, por lo que comerciantes le facilitaron ropa y zapatillas para que pudiera ingresar sin dificultades a acompañar a su hermano privado de libertad. Así lo manifestó un vendedor del lugar. La señora del otro fiosco la rendó ropa porque no pueden entrar con histor los hombres ni con las mujeres, todos con pantalones y sin buso. Pero cuando la visita terminó, Claudio Valdivia salió visiblemente afectado. De hecho, el reportero que lo entrevistó contó que Claudio lloraba desconsoladamente en el auto tras finalizar el encuentro con su hermano. Y es que las graves acusaciones que caen sobre Jorge Valdivia ha motivado a Jorge a tener una cercanía con la iglesia dentro del encierro. Por otra parte, trascendió que Luis Núñez, exjugador de Universidad Católica más conocido como Lucho Pato, se ha convertido en el protector de Valdivia en la casa. Se le han acercado quienes están ligados a la religión evangélica para entregarle tranquilidad y algunos mensajes. Ha sido bastante provechoso para él a la espera de esta investigación. Y a difíciles al interior de la cárcel ha enfrentado el exjugador de La Roja. Además, para su familia y amigos, el proceso ha sido desolador y angustiante. Por ahora, la investigación sigue su curso y Jorge Valdivia deberá esperar recluido en cuatro paredes mientras la justicia se encargará de determinar su participación o inocencia. En este caso, ¿qué ha remecido la opinión pública? Bueno, ahí vimos esta nota del primer día de visita a Jorge Mago Valdivia. Carla, nos deja de impactar esta imagen de Claudio Valdivia que uno puede tener muchos reparos en la historia farandulera tal vez de Claudio en si está bien o están mal sus actos, pero yo lo que veo ahí es a un hermano destrozado luego de haber visto a su hermano. Sí, la verdad es que fue impactante verlo porque esto se transmitió en vivo ayer cuando Claudio va a visitar a su hermano y cuando sale directamente, cuando ya está saliendo, él va y no iba manejando él la camioneta negra que siempre es la de Jorge que maneja a Claudio, estaba en otro auto que lo conducía a un amigo de él, entonces empieza a llamar a su amigo y todos los periodistas como, haciéndole las preguntas cómo está, tu hermano es inocente qué es lo que dice y Claudio en estricto así como sumido en el silencio pero aguantando entra a la camioneta se sube y su cara es como, o sea, no hay que tener no hay que ser muy vivo ni nada para entender lo que está viviendo Claudio, o sea, de verdad es tremendo porque independiente y esto hay que tener en el ojo con lo que uno dice mucho cuidado también porque todavía no se sabe no tenemos no hay una resolución ¿cierto? desde el lado legal hay una investigación que está recién comenzando está recién comenzando pero es evidente que uno se puede poner en los zapatos de un hermano yendo a visitar a su hermano a la cárcel cuando le cambiaron toda su vida de un momento a otro está acusado por delito de violación por dos acusaciones y salir y estar acosado por la prensa subirte al auto y llorar porque eso es lo que hace finalmente Claudio cuando primero se pega una respiración como profunda después llora y también llamaba la atención que Claudio ayer llegó con shorts con hawaianas y con apolera y la cárcel tiene nosotros lo hemos hablado acá tiene protocolos para la otra estima que tiene que tú no puedes irte visita con ese vestuario tienes que ir con pantalones y todo una señora lo ayuda a Claudio y le pasan finalmente un pantalón y unas zapatillas porque él andaba con hawaianas y shorts y llama la atención ¿sabes por qué? porque él teniendo a la abogada que era el cuestionamiento que se hace ¿cierto? a la Paula Bial que es una tremenda abogada no le haya dicho mira esa es la imagen que estamos viendo es de la ropa que se consiguió para la gente que no conoce a lo mejor a la salida de los centros penitenciarios y mucha gente que está vendiendo desde los productos que tú les puedes llevar a los reclusos como ropa no sé pasta de dientes que se yo esa es la ropa que se consiguió a Rendón no lo sé con la gente que estaba ahí que lo orientó no solamente en cómo se tenía que vestir para poder ingresar claro porque estaban vendiendo a eso me refiero con gente que vende sino que además lo orientaron en mira compra esto porque esto es lo que tú puedes ingresarle a Jorge más allá de eso quiero que tratemos el tiro de eso pero no me quiero perder como lo emotivo creo que si les parece desarrollamos primero ese lado donde también ayer personalmente encuentro muy bien el equipo de hay que decirlo cuando Pamela Díaz al aire dice que retiremos la cámara este momento íntimo felicitaciones para la humanidad también dentro de todo esto de que queremos ver la noticia Gisela a mi parecer Claudio salió tan emocionado porque tengo entendido que Jorge Valdivia está muy muy mal de ánimo y también tengo estuve reporteando y hay varios compañeros ex compañeros de Jorge Valdivia que tienen todas las ganas y toda la intención de ir a verlo pero están esperando un poco que baje el tema mediático que no va a pasar que se aleje un poco la prensa de la puerta porque aparte tenemos que recordar que hoy día se dijo que el lunes 4 de noviembre a partir de las 8.30 la corte de apelaciones de Santiago va a revisar el recurso presentado por la defensa de Jorge que busca cambiar la prisión preventiva en que se encuentra el ex futbolista imputado Sergio me llama la atención porque a ver el día jueves pasado Claudio Valdivia cuando la primera vez jueves o miércoles cuando va al centro penitenciario creo que ahí no pudo ver a Jorge él sale y dice chiquillos prensa yo entiendo en su trabajo pero para que no me sigan nosotros como familia vamos a emitir un comunicado vamos a emitir un comunicado a través de las redes para que todos tengan tranquilidad ese comunicado nosotros tenemos entendido de que se estaba preparando que era un comunicado de apoyo 100% a Jorge y ese comunicado hasta el día de hoy una semana después no ha pasado nada mira ese comunicado en particular se está esperando para el día de la operación o sea el 4 de noviembre que nos decía pero paralelamente lo que hace Jorge Valdivia perdón Claudio Valdivia él ha ido tres veces al recinto penitenciario la primera vez fue con la extensión de ver a su hermano que se lo negaron no pudo porque recién estaba pasando el trámite todo el trámite administrativo penitenciario y no pudo entregar las cosas y el día viernes va con la extensión entonces lo mismo y ese día viernes hay un homicidio en el penal hay una muerte en el penal que le impide a la gente entrar a cualquier persona entrar al recinto carcelario ahora lo que hace esta tercera vez logra comunicarse con los mejores amigos de Jorge Valdivia que es el Chino Villar y Jan Bossellu y Jan Bossellu que ha sido siempre y siempre han sido los tres junto a Valdivia muy amigos y de hecho Claudio es muy amigo de Jan Bossellu y de Chino Villar porque son amigos en común y lo que sucede al entrar al recinto cuando él andaba con short y con jaboyanas efectivamente afuera del recinto perteneciario de ese mismo recinto perteneciario arriendan ropa porque por ejemplo arriendan zapatillas arriendan pantalones si yo por ejemplo que ando con zapatillas y con pantalones yo no puedo entrar tampoco al recinto perteneciario si quisiera entrar a ver a Jorge Valdivia ¿saben por qué? porque este pantalón porque este pantalón es un pantalón militar y como es pantalón militar tiene un parecido o sea similar a lo que hubo para Gendarmería si yo voy con un pantalón café o verde tampoco puedo entrar porque se parece a los polores de Gendarmería entonces tiene que ser como un jeans tiene que ser lo más claro posible ¿sí? ¿cami? sí tendría que saber eso Claudio es que ese es el cuestionamiento el cuestionamiento a la defensoría yo particularmente creo que con una mujer que es experta en derecho penal experta en este tipo de delito y experta es decir no experta sino que ha ido muchas veces ha ido a la cárcel ¿cómo no la va a explicar a Claudio Valdivia a la puerta todo lo que está pasando se responde el tema cuando tú tienes algún familiar algún conocido a alguien en la cárcel a ti te mandan el protocolo quizá no lo vio evidentemente o sea claramente quizá no lo vio y por eso el punto que quiero hacer es que finalmente cuando ahí podemos ver el estado anímico de una persona que va a ver a su hermano y que ha estado presente absolutamente 100% es que la desesperación se puso cualquier cosa pero ya no están uno ya no no está en el estado normal de una persona está en otro estado de alerta no es culpa de Claudio absolutamente no nadie lo está culpando por eso lógico pero lo que quiero decir con esto porque ayer se planteó mucho también que allí se dice que lo quieren ir a ver y todo a mí me parece y esto es súper personal que en los momentos difíciles de las personas se ven a los amigos se ve a la gente que te ama porque es muy fácil pegarle a la gente en el piso y eso lo hacen para mí es lo más o sea detestable de un ser humano cuando tú le pegas en el piso a una persona cuando una persona está mal pero los amigos estoy hablando del food porque esto no estamos hablando de una persona X estamos hablando de una persona como le dicen un ídolo una persona conocida una connotación pública impresionante entonces ahora de alguna manera también yo creo que muchos se pasan por su cabeza bueno y ahora voy a verlo o no voy a verlo ¿qué me atrae a mí como consecuencia ser amigo de él ir a verlo mientras aún no se sepa o no es que no se sepa porque quizás para un amigo quizás es obvio que el mago no es culpable me estoy poniendo me estoy poniendo en todas las situaciones pero para mí y esto por eso lo digo desde mi perspectiva uno está cuando la persona está en el piso ahí aparezco yo como amigo porque así yo banco a la persona que amo o quiero y ahí se ven las personas pero también creo y acá te paso la pelota Cami que tampoco tenemos que entrar a enjuiciar o a cuestionar a los amigos o familiares que tal vez necesiten un segundo un minuto o tiempo para procesar porque yo me imagino que esto es tan doloroso para la familia de la presunta víctima como también para la familia de Jorge y también hay un proceso en los cercanos que pueden tener un amor incondicional Cami pero que también tienen que procesar porque como nosotros lo hemos dicho siempre acá en otros casos yo di Carla te conozco pero yo no te conozco de la puerta de tu pieza para adentro entonces creo que también a los cercanos debe haber un minuto en que se les pasa por la cabeza esto de donde estoy parado te puedo explicar yo déjame con la Cami que hablaba un poquito después dice si si revisamos estas imágenes Claudio Valiria nos sale bien de ahí lo cual habla mucho del estado en que él pudo ver a su hermano para mí la reacción de Claudio Valiria quien se ve muy afectado es una reacción a como él ve a su hermano ahí dentro para mí son indicios de que Jorge no está para nada bien y bueno eso también coincide con una información que tenemos acá que ha trascendido que Luis Núñez que es exjugador de la Universidad Católica conocido como el Lucho Pato se ha convertido en el protector de Valdivia dentro del residuo y cambia un poco con lo que tú decías y acá y también escuchándonos entre nosotros Gisela ha sido de las primeras que ha entregado la información de que efectivamente Jorge Valdivia no estaría yo sé que suena un poquito obvio pero que efectivamente en algún momento salió que andaba muy bien jugando a la pelota en la hora leía además que se acercó mucho a la religión evangélica que eso también tiene que ver chiquillos con una especie de estrategia porque en los centros penitenciarios conozco varios centros por algunos motivos no míos no personales pero las personas que profesan la religión evangélica tienen mucho poder de protección también entonces ahí también hay otro tema y tú lo decías Gisela que Jorge no está bien no, no está bien y quería explicarles que bueno yo he hablado con tres o cuatro ex compañeros de selección amigos muchos amigos ellos están súper mal me imagino aunque ustedes de verdad se lo cuestionen unos talapones las malas están muy mal porque esto yo creo que le podría pasar lamentablemente a cualquier hombre hoy día lo conocieron de chicos concentraban juntos vivían intimidades juntos y de verdad lo están pasando muy mal y yo sé que estas tres o cuatro personas con las que he hablado tienen todas las intenciones de ir pero un tema de organizarse de llamar y coordinar con su familia también oye ver si Jorge quiere recibir visitas también cuántas visitas puede recibir yo creo que él debe tener mucha vergüenza o sea yo tendría mucha vergüenza de que me fueran a visitar porque Sergio lo que pasa es que aquí más allá de que o sea yo creo que la noticia la noticia sería que estuvieran bien porque no creo que nadie esté nadie está bien en este caso en el entorno privado de libertad en el entorno de Jorge y en el entorno de las víctimas de la pregunta víctima están todos mal o sea que Jorge esté mal es como lógico que está mal que la gente en torno de los futbolistas que esté mal tiene que estar mal también sí pero que se entienda cuando recalcamos que está mal yo por eso decía un poco obvio pero nos referimos a que está más mal de lo que probablemente uno se imagina que podría estar yo creo que ahí ya se entiende sí lo que pasa es que acá existe una sanción social y la sanción social es precisamente cuando tú sabes que si haces algo frente a un tema particular puedes recibir una sanción social y que eso no es un delito sino que es una sanción social que toda la gente te puede pegar a ti o si Jorge Valdivia estuviera decluido por un asalto a mano armada por consumo de cocaína por marihuana o por una estafa por un documento con un cheque habrían 30 personas afuera de la cárcel pero está acusado de violación y por eso que son solo 3 porque Jorge tiene muchos amigos y acá los amigos se ven en momentos difíciles y hay muchos amigos que se deben estar cuestionando por esta sanción social de ir o no a verlo y así mismo te encuentras también con la sanción social que puede tener revelarse el nombre de estas víctimas porque finalmente nosotros decimos estas víctimas que se han filtrado toda la información esas víctimas tienen nombre y apellido y ya afortunadamente los documentos que se han filtrado que lamentablemente se filtran y eso entorpece la investigación se borran los nombres pero esas familias como lo hablamos ayer y antes de ayer esas familias de ellas saben perfectamente que ahora se enteraron de que le hicieron esto a esta mujer según su declaración puede ser verdad puede ser mentira por algo estaban investigando y por algo Jorge estaba recluido y por eso que acá la justicia tanto jurídica como social juegan de la misma manera en este caso particular porque ni existo podría haber sido 20 personas que iban a ver pero sin embargo van los tres mejores porque se pusieron de acuerdo porque fueron pese a que sea culpable y pese a que se resulte inocente y fueron igual ese punto es súper importante el que tú tocás y yo por eso he hablado un poco de cómo tenemos que darle espacio también a la gente alrededor de sopesar y poner la pelota al suelo pero claro también cuando uno habla de incondicionalidad uno muchas veces dice a ver no estoy preguntándole si es culpable o no estoy aquí y eso que puede sonar súper fuerte y mucha gente puede no estar de acuerdo es la forma en que algunas personas también viven lo que es la lealtad que ahí se irá diseñando para un lado o para otro hay un proceso de Jorge de si quiere o no recibir visitas Carlos o sea acá es algo tremendamente complejo sí Michael y lo que pasa es que a ver es complejo para nosotros hablarlo porque estamos en televisión entonces claro también nuestras posturas de alguna manera tienen que ver con estar frente a las cámaras y tener que decir algo que suene lo correcto también es obvio nosotros tenemos una compañera que no está y que está afectadísima y que es directa relación con Jorge y tenemos nuestros pensamientos propios como usted en la casa que también lo cuestiona y que también dice pero como a mí me han llegado millones como a todos nosotros de mensajes en el Instagram tanto atacándonos como del lado de la víctima tanto apoyándonos como las cosas que contamos a veces de decir no en realidad la justicia que haga su trabajo porque es lo que correctamente y políticamente correcto debemos decir en una pantalla es obvio pero cuando usted alguno usted ha visitado la cárcel ¿ha tenido alguien en la cárcel? No, yo sí ¿tú? No, pero alguien que tú quieras Yo sí he visitado Cuando uno visita una cárcel uno sale destrozado porque es otro mundo uno puede ser la persona que sea valiente fuerte lo que sea pero tú vas a la cárcel y uno sale así como sale Claudio Valdivia destruido porque nadie con un poquito de cariño porque ojo cuando uno es amigo pongámonos en todos los lugares cuando uno es amigo uno cree en ese amigo ¿cierto? porque el amigo que entra Jan Boseyur Claudio lo van a ver ven a Jorge destrozado que no ha comido que no ha dormido y muchas personas van a decir ¿pero cómo está diciendo eso? y las víctimas bueno, lo siento señora tengo que hablar de todos los lados y también tengo que decir la realidad porque es así el hermano está sufriendo su familia está sufriendo porque ellos no creen que esto haya pasado es lógico entonces cuando tú ves a una persona en el piso destrozada que uno hace uno está nueva después veremos las consecuencias de aquellas cosas porque todos estamos esperando qué es lo que va a determinar la justicia quiero hacerme cargo de varias cosas tuyas Carla de partir efectivamente puede existir una crítica porque sobre hablamos de Jorge Valdivia hay que decir que nosotros hoy día a pesar de que se filtra la identidad lamentablemente se filtra la identidad de la que sería la segunda víctima primera persona en denunciar nosotros no podemos por una ética y por no revictimizar a las personas no podemos escribirle y pedirle por ejemplo que venga acá al programa si ella nos busca efectivamente si ella quiere efectivamente le daríamos un espacio y estaríamos conociendo otra realidad por ahora nosotros no la contactamos por un tema de no revictimizar y es parte de los procesos y tú hablas justamente de que lo que nosotros hablamos acá no tiene que ver con lo que a lo mejor uno hablaría en un asado y eso tiene que ver ojo para que la gente no confunda no con una doble moral no con un doble discurso tiene que ver con una responsabilidad social que nosotros tenemos cuando nos paramos frente a esta pantalla y siempre el llamado va a ser a que las víctimas o presuntas víctimas denuncien vamos a seguir hablando de esto porque hay mucho que debatir todos me levantan sus manitos después de esta pequeña pausa ahora Duracell es el nuevo patrocinador de Williams Racing y las pilas Duracell Optimum tienen más potencia y más duración así que no olvides llevar tus pilas Duracell Optimum y descubrir un nuevo nivel de potencia tan potente como este aplauso para Duracell ya lo sabes seguimos en Sígueme y estamos hablando del caso Valdivia pero también estamos hablando de las emociones de los dolores de cómo uno puede es imposible ponernos a invalidar emociones de otra persona en este caso lo que siente lo que vive Claudio Valdivia y toda su familia allí se lo usted quería hablar Sí, quería decir que con respecto a lo que estaba hablando la Carlita que yo claramente cada uno tiene una postura y pensamos o creemos que podría haber pasado o no pero Que no lo decimos porque no nos corresponde por la responsabilidad social Lógico pero también es triste no poder decir tu postura porque vas a ser recontrafunada por cualquier por uno de los dos bandos Es como triste que no exista la libertad de decir yo apoyo a la víctima yo apoyo a Jorge yo creo esto yo creo esto porque nosotros tenemos antecedentes de los chat o sea tú dijiste que no hay que exponer a la víctima según lo que yo tengo entendido y he reporteado la primera persona que la expuso es su ex pololo que mandaba a chat de amigos contando que ella era la víctima de este caso pero eso entonces como es como bueno la pega de nosotros tiene que ser objetiva y para ser objetivo hay que entregar los dos puntos de vista yo creo que acá no hay que marearse por ninguna teoría creo que hay que ser lo más responsable sobre todo para la gente que nos está viendo porque nos gusta de repente que los casos se los explique con pera y manzana y así tiene que ser por esa razón hay dos versiones que obviamente que es la de Jorge Valdía que acusa inocencia y hay la otra versión de la mujer que también se siente afectada que fue violentada y asegura que Jorge Valdía cometió una violación entonces es muy delicado no podemos hablar de antecedentes que uno podría creer porque los antecedentes los manejan los jueces y para eso hay defensa y para eso hay fiscales y para eso hay magistrados yo creo que es muy peligroso sí, me refiero a lo que se ha filtrado de los chats pero deja agarrar lo que tú decís Gisela porque a ver esa información que tú dices que el ex que es el mismo persona que habría pasado por afuera del departamento que él habría informado a través de chat lo estoy diciendo en condicional todo a ciertas personas de hoy es tal tal esa es una mochila de él él el día de mañana si lo hizo tendrá que rendirle cuentas a la presunta víctima nosotros tenemos yo eso quiero que entienda la gente y que entendamos todos también no es que nosotros no podamos dar nuestra opinión por lo menos en mi caso por el miedo de FUNA creo que todos FUNA es más FUNA es menos tiene que ver con una responsabilidad social porque cuando tú hablas de estos casos no hablas en particular del caso de uno no obvio este caso y tu opinión le llega a muchas personas que tal vez en este minuto están debatiendo en su cabeza oye me violaron no la gente denuncio o no denuncio entonces por eso el llamado Carla y solo para cerrar por eso el llamado siempre va a ser a denunciar porque tus palabras efectivamente le pueden llegar a una niña de 13 de 14 de 15 de 16 de 20 años que está debatiéndose hoy día entonces por eso es tan delicado más allá de la FUNA o no hablamos en general el mensaje en general más allá del caso Carla yo la verdad que quiero decir algo desde mi lugar yo estoy en la incógnita igual que usted en la casa igual que la justicia igual que nosotros acá yo hablo por mí yo no sé lo que pasó no tengo idea lo único que sí soy honesta con mis palabras y con lo que yo creo y lo que yo puedo sentarme acá y decir porque tengo una tribuna que no la tiene usted en su casa entonces uno tiene que tener cuidado con lo que dice claramente pero también ser honesto entonces también hay un tema que está en Chile en este momento que es un tema que es igual al de Jorge Valdivia que se ha tratado de una manera muy diferente entonces la gente en su casa se está cuestionando todos los días desde que pasó el caso Monsalve hasta que sale lo de Valdivia aquí lo de Valdivia tapa a Monsalve no se entiende qué pasa con la justicia en este país entonces yo quiero transmitir que lo que usted señora siente en su casa es lo mismo que pensamos nosotros acá nosotros no tenemos más información que usted ni que nadie nadie entonces lo que nos pasa es sentirnos inválidos frente a un país que no sabemos qué está pasando quién lo maneja quién hace las cosas por qué se tapa una cosa la otra no entonces uno se cuestiona porque hay uno detenido todo se lo cuestiona y ese cuestionamiento que usted tiene en la casa nosotros también lo tenemos de la misma manera tampoco y con todo el respeto no alimentemos este mito mediático de tapar yo estoy suscrito por ejemplo a la tercera y la tercera todos los días ha sacado avances del caso Monsalve en la prensa yo todos los días en las noticias he visto tema del caso Monsalve la gran diferencia y para que la gente no se refiere a la prensa la gran diferencia Gisely que tú lo dijiste porque uno está detenido y el otro no porque uno fue flagrancia y eso marca no es real porque no fue en flagrancia sí porque se toma no no fue en flagrancia fue después de las 12 horas ya se ha conversado fue en flagrancia porque la a ver chiquillos estoy mediando me dejan terminar por favor fue en flagrancia porque antiguamente flagrancia que viene en latín en llamas que se pide en el lugar antes era en el minuto flagrancia con el tiempo se fue aumentando las horas que son hasta 12 horas eso es lo que se dio pero la denuncia fue cercana a las 12 horas y fue con todos los antecedentes por lo tanto en la fiscalía y esto no es mi idea ni lo que yo opino esto es lo que hablan los abogados y la fiscalía se tomó en flagrancia a diferencia del caso Monsalves que fue con muchos días de diferencia quiero dejar en claro algo yo no estoy comparando yo no estoy respondiendo lo que decía Gisela yo no estoy diciendo una cosa yo estoy tratando de presentarles que nosotros porque a veces la Gisela se manda yo me mando como que nos mandamos las paredes empezamos a hablar y usted en la casa puede decir pero como ellas están de acuerdo con él como no apoyan a la víctima o pensar cualquier cosa lo que usted crea en su casa nosotros somos personas igual que usted y nos está pasando exactamente lo mismo entonces yo quiero tratar de no sentarme acá y hacérmela muy muy y decir cosas que realmente no pienso eso es lo que quiero decir no, yo no estoy para nada porque tengo súper claro y la tercera digamos que bueno en fin hay muchos hay muchos otros lugares donde uno se puede informar pero finalmente la información real la tiene sola la justicia y ahí lo sabremos pero por ahora todos estamos viviendo una incógnita lo que pasa es que en rigor el tema se tapa per se per se en qué sentido porque finalmente está Monsalvia que es un político que tiene un cargo muy importante pero el otro es un ídolo y el ídolo conocido por la selección chilena uno de los futbolistas más importantes que ha tenido Chile ese ídolo que da autógrafo a los niños ese ídolo que salía con muchas cosas que tenía Jorge Valdivia lo estoy comparando con un tipo de la política que lamentablemente parecía ser una política sucia que es más de lo mismo es más de lo mismo y acá te sorprendes con algo y como te sorprendes con algo una persona que supuestamente ligada al deporte con todas las cosas que ha pasado en su vida familiar el tipo era una persona un ídolo para la gente pero igual uno podría decir claro esto podría ser perfectamente un aparataje de alguien porque realmente el caso de Gonzalo es tan importante políticamente que podría costar el gobierno al presidente Boric que podría costar un cambio de gabinete general en el gobierno por este mismo caso y por unas cosas más entonces uno dice claro y aparece este caso maldilla te sorprende genera suspicacias pero es una coincidencia importante estamos en la yo lo que digo no es que Monsal ve tapa Valdivia lo que estoy diciendo es que estamos viviendo una sensación nacional de algo que no sabemos tanto un ídolo como un político ojo un ídolo que tuvo una historia muy heavy y un político que estaba limpio y los dos están viviendo algo y son situaciones distintas pero todos nos estamos despertando con una sensación a eso voy y también lo conversábamos ayer lo que da rabia es que este es un gobierno que era muy pro mujer muy de pañuelos verdes que no se malinterpreta como hacer la caricatura y claro de un día a otro sale lo de Monsalve y todos calladitos y ahí y es por eso porque he visto que a los que estamos pidiendo declaraciones de la diputada Orsini a muchos nos han criticado ¿qué culpa tiene la diputada Orsini? yo no le estoy pidiendo declaración a la diputada Orsini como ex de Jorge Valdivia lo dije ayer como autoría respeto su silencio como ex así como respeto el de Daniela y el de toda la familia yo le estoy exigiendo declaración a la diputada Orsini como diputada justamente por su historia que tiene con estos temas cambio usted quería opinar y después la Carla nos trae información no solo recoger el punto de vista de la Carlita y decir que nosotros como medio de comunicación nuestro deber es informar que es lo que hemos hecho y también parte de informar es recoger las dudas universales que se generan a través de las redes sociales donde se compara un caso con el otro etcétera y esos temas que también se hablan en la opinión pública nosotros también los tenemos que exponer eso Carla bueno hablando de la diputada si hablando de la diputada subió algo a las redes o no si subió algo a las redes pero quiero quiero hacer un paréntesis antes porque no quiero que se me olvide es que a la diputada la encontraron cuando fue a votar que era lógico y fue si lo hablaron ayer que yo no estaba y el tema del dedo de su mano es como porque se le exige y por eso quiero hacer la introducción a la familia cierto que también tenga una postura porque tu hermana es diputada entonces claro acá hay hay muchos temas que uno puede cierto ir tocando punto a punto el tema es que hoy hoy fue el tema de May Torcini posteó algo en sus cuentas de Instagram la tenemos las imágenes ahí está dice Nanay ¿qué significa? Cami, ayúdame con el porque estoy muy lejos caricia muy tierna con la que se trata de calmar un dolor o una pena claro una palabra quechua esto para que la gente entienda Carlita porque a lo mejor hay mucha gente que no lo entiende hay una cuenta de Instagram que sube distintas palabras y su significado algunos reales y otros que no son reales y acá la diputada Orcini lo que hace es luego de ver porque su equipo revisa todos los comentarios todo lo que se habla de sus declaraciones ella replica en sus historias este justamente significado de Nanay que uno podría entender Carla que está hablando como de yo necesito un Nanay una caricia o le envío o trato de calmar este dolor a las personas bueno lo que me pasa a mí personalmente es que yo no quería interpretarlo sinceramente no 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 sinceramente me parece totalmente inadecuado creo que no no corresponde y sabes por qué porque esa cuenta yo la seguí yo sigo esa cuenta que dice la de las frases la de las frases que por ejemplo señora en su casa no solamente dice Nanay también define por ejemplo hijo de con Jesús por eso hay algunas reales y otras no hay cosas que son es una página que uno se ríe la verdad con eso esa es la realidad yo la sigo esa página yo la sigo porque mis hermanos la siguen y me la mandaron un día y me empecé a reír te mandaban palabras y me empezó a hacer mucha risa esta página entonces a mí me parece personalmente que es totalmente inadecuado lo que hace ella la diputada y yo sinceramente no quiero seguir metiéndome en este tema porque no tengo ningún comentario más que hacer que solamente creo que no ha lugar y esela dejar entrever Nanay que puede ser para Jorge Valdivia para ella misma para las víctimas para las víctimas puede ser presuntas víctimas que no se sabe para quién puede ser o sea yo también encuentro que no es que el tono broma no juega acá en un momento yo creo que que no ha lugar el comentario creo que la palabra Nanay en momentos tan sensibles como estos que insisto tanto para Jorge como para las víctimas como es de parte de Maestro Sini me da a entender a mí y a toda la gente que he comentado pero algo estamos comentando acá este que es un Nanay a mí me hace ruido la forma porque el Nanay es como incluso está peyorativo yo no sé pero es una interpretación mía capaz que esté mal interpretando esto pero creo que no es el momento ni el contexto de poner una palabra así sobre todo en lo que se está viendo incluso políticamente en el país tal cual es que eso incluso políticamente en el caso Valdivia cuando tú hablas justamente de interpretar y que podríamos estar interpretando mal Cami ese es el problema que la diputada Orsini sube algo a interpretación distinto sería si este Nanay más allá de la página en la que proceda por lo menos a mi juicio viene después de una declaración clara de cómo ella enfrenta este tipo de situaciones creo que ahí cambiaría todo y a mí me pasa yo siempre sigo cuando acá dicen bueno la diputada Orsini si es de Camille 7 y recordemos el episodio de la arañita yo siempre he sido muy pro de el pasado es pasado y no define el presente de las personas pero me voy a guardar todo eso Cami y hoy día siento que más que las redes sociales de una diputada son las redes sociales de verdad de su época de chica televisiva como que me falta esa determinación esa claridad política ¿sabes lo que pasa aquí Michael? que es imposible no relacionar esta historia de Instagram al caso Valdivia primero en segundo lugar ya que es imposible no relacionarla al hecho de ser así lo relativiza mucho con este Nanay considerando además lo que dice Carla que su fuente proviene de una página que ironiza con ciertas expresiones ¿no? entonces claro que se presta para que uno interprete tal como dice Sergio que se está como no sé si burlando pero como que no se lo está tomando en serio siendo lo delicado que es el asunto ahora igual me vuelvo a preguntar lo mismo que hice el día de ayer que es que ¿dónde está el equipo comunicacional de May Torcini? de verdad te lo digo porque esa publicación aparece hace 13 horas desde que nosotros tomamos el pantallazo probablemente tenga mucho más tiempo son 13 horas donde nadie te llama para decirte Mayte ¿qué está pasando con tus redes sociales? ya les va a esa publicación ahora porque se puede interpretar se puede prestar para distintas lecturas eso pasa cuando tus equipos comunicacionales son tus amigos porque no se atreven a decirte la embarra y la necesidad justamente es de que los equipos comunicacionales no sean parte de la noticia que los equipos comunicacionales estén de manera externa ¿alguien más se pronunció en las redes para seguir debatiendo igual es interesante que la persona sola tenga claridad de lo que tiene que pronunciar y no solamente su equipo porque si no sería todo una falsedad el que si se pronunció se pronunció también en sus redes sociales es Claudio Valdivia aquí tenemos lo que posteó a ver ¿qué fuerte eres? y yo le miré y le respondí no es que sea fuerte a veces ya no sé cómo seguir pero encuentro fuerzas cuando miro a las personas que dependen de mí y sigo adelante con cansancio con dolor porque sé que ellos cuentan conmigo oye yo creo que está claro este es un video para ponerle contexto este es un video tipo no es un video que haya creado Claudio Valdivia es cierto lo sacó también de algún lugar totalmente lo contrario a las declaraciones o escritos en redes sociales de la diputada Orsini ¿sabes lo que me pasa con esto Gisela? nosotros históricamente hemos visto y lo conocemos a través de la Daniela que también lo ha contado a un Claudio Valdivia que ha sido súper como hermano chico de Jorge incondicional súper dependiente además desde lo económico por lo que nos contaba la Dani como que Jorge siempre ha estado para proteger a Claudio para cuidarlo para guiarlo para ayudarlo eso es lo que mediáticamente nosotros hemos conocido déjame terminar Sergio por favor y hoy día lo que nosotros vemos es un Claudio Valdivia me da la sensación que dices ahí es que hoy día mi hermano el que vende hoy día yo me puedo reventar llorando dentro del auto porque no me puedo reventar llorando dentro de la cárcel porque la figura que Claudio a mí lo ha dicho he visto siempre como mi papá ellos no tienen una buena relación con su padre hoy día es el que está destruido y yo tengo que estar de pie Gisela y Sergio que yo creo que esa es la postura que tiene que tener un hermano es como devolverle la mano en el sentido a Jorge Valdivia que es como ¿cuántas tú? porque yo no no trabajaba en esto cuando yo creo que hablaron de ese tema con la Dani es apoyarlo y estar estar él como dice ser fuerte ¿qué más vamos a decir? o sea él no deja entrever cosas como May Torcini o la Carlita Jara que hablábamos ayer él es mucho más directo en cuanto yo con la gente yo creo que más allá del tema de que finalmente en cierta manera económicamente también hay una cierta dependencia de Claudio con Jorge y ellos tienen una sintonía de chicos ellos son amigos y tú tenías un amigo que además es tu hermano que pasa en muchas familias por lo menos por lo menos en mi familia me pasa que tengo muy buenos vínculos con mi hermana entonces tuvimos peleados toda la cuestión pero cuando me encontré con ella en mi cumpleaños en los 50 años estábamos peleados y fue súper emocionante porque somos partners entonces y eso va más allá de ese vínculo económico que puede haber que a lo mejor yo dependa de ella o ella depende de mí o ninguno depende de nadie pero yo lo recuerdo como que siempre existe una protección de Jorge a Claudio y hoy día los papeles se dan vueltas claro y ahora esa misma persona que ahora está afuera goza de algo que Jorge no lo tiene pese a haberlo tenido todo afuera entonces eso es lo que el apoyo de Claudio hace a Jorge porque porque la privación de libertad igual es es lo más pesado que uno tiene en la vida la libertad y finalmente también está la libertad que también está privada la víctima porque si bien esa mujer está en un domicilio está enclaustrada no puede hacer su vida normal está enclaustrada en una incertidumbre de saber qué va a pasar está enclaustrada de no poder compartir con su familia lo que lo que vivió pese a que se filtró todo y finalmente también es una es una es una de cierta manera igual es una una privacidad de libertad está también Sergio en una cárcel en otro sentido en saber además por eso la la fiscalía fue clara en poner los puntos sobre la y con la con la filtración pero absurda que se originó esta primera denuncia de hecho por eso de la segunda han sido mucho más cautelosos y entiendo que iban a llevar una investigación interna para saber cómo se filtró tanto vamos a seguir hablando de este tema porque Caron Lucero también alzó la voz con respecto al caso Jorge Valdivia que es lo que dijo te lo contamos después de este proceso hoy quiero hablarle a todas y a todos los que buscan verse más jóvenes y han probado muchos tratamientos ay dime porfa que nos traes un tratamiento que no demora meses ni cuesta millones exactamente Michael les traigo una solución muy sencilla y efectiva Juvenatur el rejuvenecedor que usa la mismísima Pampita en su rutina de belleza a ver cuéntame qué ofrece Juvenatur porque si lo usa Pampita es que yo necesito saber más de él este primer rejuvenecedor de doble acción te ofrece un efecto flash inmediato y un efecto anti-edad duradero ahora podrán olvidarse de las arrugas y los signos de envejecimiento ya que Juvenatur rinda cambios sorprendentes en minutos sin inyecciones ni cirugías en minutos Cami eso sí que es un milagro y cuéntame qué problemas del envejecimiento ataca Juvenatur ataca los problemas más comunes del envejecimiento en la mirada como las bolsitas las arrugas de expresión las ojeras y la sequedad de la piel oye Cami y cómo logra estos resultados gracias a su revolucionaria fórmula europea que logra reducir la apariencia de las bolsitas en un 75% alisar las patas de gallo de manera inmediata suavizar las ojeras y estimular la producción de colágeno y elastina para una piel más joven y arástica fantástico por favor cuéntame a mí y a toda la gente en sus casas cómo podemos obtenerlo porque al menos yo lo voy a comprar hoy mismo solo tienen que llamar al número que aparece en pantalla para aprovechar nuestra oferta exclusiva si llaman ahora por tiempo limitado podrán obtener tres Juvenatur por el precio de uno o sea dos Juvenatur completamente de regalo es que no pueden dejar pasar esta oportunidad entonces y recuerden que tenemos entrega rápida en 24 horas en la región metropolitana y en un máximo de 72 horas si eres de regiones aprovecha esta promoción y embellece tu piel hoy mismo el doble pack premium de BTR no es televisión es streaming porque disfrutas de toda la entretención con las mejores plataformas de streaming incluidas y sin costo adicional contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra más stream TV premium por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses BTR nunca dejes de descubrir aplauso para nuestro futuro BTR Cami estábamos hablando justamente antes de esta pausa de que Karol Lucero también alzó la voz Karol Lucero alzó la voz por Jorge Valdivia y manifestó su postura respecto a los casos de abuso sexual que remesen al país caso Monsalve caso Valdivia sus declaraciones las dio en el programa Con Dios y Ley del Canal Vive que conduce Vasco Mulián por favor vamos a revisarlas más joven que todos nosotros ¿qué te pasa con ese caso? ¿con el caso de una mujer abusada como lo ha sido la víctima hasta el momento en cierto presunta víctima de Monsalve o las víctimas del Mago Aldira de quien sea? es que con cualquier víctima y eso quería hablar un poco acá estamos mencionando igual a Dios o se menciona también cómo puede intervenir pero es lamentable creo que la religión o las creencias se resumen solo en buenas acciones y en algo que debiese ser el común denominador de la política que es el bien común de las personas porque las cárceles están llenas de personas que le rezan a Dios todo el día y son personas que cometen delitos entonces parecería que es como es contradictorio hay arrepentimiento está muy bien que busquen el refugio en Dios pero el tenerlo presente en cada una de las conductas entonces debería ser una sociedad perfecta sin hambruna sin abusos Monsalve y en el caso por ejemplo de Monsalve ojalá la justicia actúe y esté a la altura cuando hay una víctima que no le creen o cuando hay una víctima que no recibe la justicia que se espera es porque algo está funcionando mal y lo que funciona mal precisamente es lo que ya necesitamos que mejore que es la justicia ¿conoces al mago del día, Karol? lo conozco has compartido con él ¿qué te pasó con ese caso? perdonen que me extrañé me sorprendió profundamente lo que ocurrió con el mago creo que ahí es súper importante que haya una investigación y creo que es súper importante que los medios los que somos los comunicadores no nos pronunciemos cuando no tenemos antecedentes al respecto eso hay que dejarlo en manos de la justicia creo que a veces apoyar o condenar a alguien es tan injusto como el caso mismo a veces apoyar o condenar a alguien es tan injusto como el caso mismo Cami son parte de las declaraciones de Karol Lucero que reflexiona un poco desde el conocimiento además de la sorpresa que le causó este caso un llamado también a los comunicadores a hacerlo con responsabilidad a la hora de referirse a este caso y con información oficial en mano también más allá de opinar o no opinar no sé que les parecen las declaraciones de Karol chicos si es que quizás esperaban otra cosa más directa o está bien que haga este llamado a los comunicadores a ser responsable no lo voy a cuestionar ni desde lo positivo ni de lo negativo es su opinión como respeto cualquier opinión de cualquier persona pero claro es distinto cuando tú estás en un panel diario y tienes que hablar del tema y tu compañera es la madre de los hijos del personaje en cuestión entonces evidentemente es muy fácil hablar desde la vereda de la tranquilidad obvio todos podríamos dar nuestra opinión más encima en un programa de bajo mulián independiente de aquí yo creo que la verdad no me voy a centrar en lo que dijo Karol porque me parece que es una opinión como todos pueden tener una opinión y los que trabajamos con la opinión también respetamos la opinión del resto por supuesto es posible Sergio cuando uno está en esta que me parece interesante lo que toma la Carla todos los días es posible tratar estos temas solo desde los hechos sin la opinión que es un poco la invitación de Karol es que yo creo que es la pega que tenemos que hacer lamentablemente la opinión en estos casos de violación es innecesaria yo creo que es muy difícil cuando nosotros hablamos de opinión y uno dice podría ser de que Joaquín Levín Jr. haya clonado la forma de operar de la municipalidad de las cóndicas de la municipalidad estamos hablando de un delito que es importante pero la violación adentra con la dignidad de una persona estamos hablando del delito más grave y el contexto de Karol Lucero lo hace en la misma línea que lo hacemos nosotros como lo dijo también Carla que refuerzo a nosotros tenemos que informar de las dos partes digamos y es lo que hace es desmarcarse y no opinarse de un tema primero Karol Lucero es muy cercano a Jorge Valdivia lo conoce y segundo que ese programa que se llama Con Dios y Ley que conduce Vasco Julián tiene un nombre particular si bien existía Sin Dios y Ley esto se llama Con Dios y Ley porque los panelistas son personas ligadas a la iglesia hay un evangélico hay un anglicano hay un católico el fondo se ve el punto de vista social o sea la sociedad se analiza desde las religiones Viste el caso del ¿cómo se llaman? los que van hablando y hablando de su fe evangélico predicador que a a las víctimas que salió en esta semana también abusaba de ella ¿lo viste? A mi me parece que finalmente de ninguna tribuna porque nosotros hacemos televisión tanto Montserrat Julio César Roberto Cox Repening todos los abogados que salen nosotros hacemos farándula nosotros hacemos farándula es un programa espectáculo nosotros no estamos acá para darle la información del periodista no porque ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es otro entonces ojo porque nosotros estamos en la vereda más complicada en este momento nuestra vereda es la más difícil entonces lo que yo quiero decir es que porque Sergio dice está en un programa y da contexto que para mi no significa absolutamente nada quiero dejarlo en claro me encanta porque de repente viste que te cuestionan entonces pero ¿por qué no dijo tal cosa? si nos vamos a preocupar de lo que cuestiona la gente entonces nosotros vivimos por lo que la gente dice o sea perdón nosotros somos programas de televisión y vivimos por el rating no me digan que no le importa lo que opina la persona a nosotros porque nosotros seguimos una pausa en base a lo que está pasando está bien pero entonces si querés decir ¿cuál es tu postura? porque yo no voy a dar mi postura porque yo soy periodista y quiero dar las posturas que están en la ley te respeto pero te digo que nosotros hacemos entretención mi postura es que yo no tengo idea de lo que está pasando yo no sé yo no digo si sí o si no porque yo no lo sé ¿qué le va a informar a la gente si no sabe entonces? no nosotros informamos dentro de la misma información que da Roberto si quedan los periodistas en la mañana está toda la información ¿cuál es la línea contraria a lo que se está hablando acá? eso no entiendo no, si estoy dando una línea contraria ¿cuál es la línea contraria? es que se entendió como que estaba enojado no porque Sergio no porque Sergio habla de que está en un contexto de que hay religiosos sí, pero es que más allá de eso acá pero más allá de eso acá también yo hubiese dicho lo mismo siempre ha dado su postura y en cualquier en cualquier programa de televisión en estos casos particulares nadie va a dar su postura pero espérame es que quizás es sorprendente porque Carol chiquillos creo que estamos discutiendo lo mismo acá Carol como bien dijo la Carla en un principio es una opinión de él se respeta y es súper válida ahora claro a él le toca no hay ni siquiera opinión no es su opinión amigo él siente que no tienen que opinar claro y yo por primera vez ¿cómo no va a hacer su opinión si nos manda a decir que no hablemos del tema? pero él dice no te ponga ahí el soporte pero yo creo que por tomar postura acá dice que no se puede tomar postura porque se está investigando que es lo que hacemos nosotros acá es lo que todos hacemos pero nosotros hacemos eso como hemos tomado postura hemos sido súper responsables la gente en su casa no piensa así porque igual chiquillos de verdad ¿están buscando justificarse por una opinión personal de Carol Lucero? no 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 porque empiezan como nosotros tampoco hemos emitido opinión oye cada uno es libre dentro de los marcos ¿cierto? de la responsabilidad social que cada uno tenga eso es importante a nosotros nos pagan y somos súper honestos de lunes a viernes por informar y también opinar y creo que todos los que estamos acá tenemos el criterio suficiente para saber hasta dónde opinar y hacer unos cargos porque muy distinto es opinar en el asado en tu casa versus opinar con la responsabilidad social la palabra que más se utiliza hoy día de tener una cámara al frente y eso no debe ser falso eso es justamente tener voy a cierro Sergio y te doy el tiro eso es justamente tener la responsabilidad social que nos entrega la experiencia que nos entregan los estudios el resto chiquillos no sé yo creo y acá también si alguien siente que no puede hablar por ejemplo que no quiere hablar también es libre de decirlo por eso dije que estamos de la vereda difícil eso fue lo que dije el término opinólogo viene cuando tú viene de vértigo viene cuando tú eres opinólogo de algo de un tema particular donde tú opinas pero yo personalmente como periodista yo me siento inhabilitado para opinar frente a un caso tan relevante al alcance nacional y tienes derecho por eso pero pregunto acá y nadie te va a obligar pregunto acá en el panel ¿quién de ustedes podría opinar respecto del caso de Valdivia con una opinión personal? no nadie porque nadie puede eso no pero lo que genera el punto quizás pero no significa que no opinamos claro es que opinamos en relación a lo que genera pero siempre diciendo las dos versiones de la víctima y la del claro claro chiquillos están en la misma línea están hablando exactamente lo mismo es información con bajada eso no pues linda no no es información con opinión la bajada a ver chiquillos acá nosotros y no nos enredemos siento que nos estamos enredando en leceras acá nosotros no somos el noticiario que da el titular y la bajada eso es para Tele13 con todo el respeto para 24 horas para Mega Noticias nosotros somos un programa de opinión entregamos la información y en base a esa información nosotros opinamos otra cosa muy distinta es que yo utilice esta tribuna para pararme y decirme te creo o no te creo y eso en este caso no se hace porque no podés tener postura sin jugártela por uno o por otro porque hay algo que supera y tenemos que entenderlo todos que supera a nuestra opinión y nuestro criterio que es la responsabilidad social exacto que tenemos por ese mail no vamos a juiciar a nadie hasta que bueno no nunca vamos a juiciar a nadie pero se está investigando y hay que esperar tranquilito oye lo que pasa es que yo oye no pasa que yo pregunté con el carol igual sobre esto quería contar lo que carol me dijo en breve le pregunté en que situaciones había conocido a jorge valdivia y el me dice que hemos compartido en diferentes instancias no somos amigos eso si pero mi opinión no se basa en una defensa por conocerlo o no simplemente porque me es coherente no juzgar sin saber y aplica a cualquier persona ahí está entonces justamente la opinión de carol lucero y que mira yo pensé que iba a pasar esa percibida y generó debate y conversación acá en siguen la idea es que ustedes también traspasen este debate esta conversación hasta sus casas hablemos de algo un poco más agradable chiquillos por favor los invito por favor seguimos respiramos inhalamos exhalamos iba a decir pegamos en una inhalada ya sonaba muy feo inhalamos exhalamos vamos a hablar vamos a hablar justamente del renacer de Pampita se enojó con los medios pero después dijo chiquillos ¿saben qué? llorar y comer helado no es la única forma de pasar las penas Pampita enamorada te lo contamos después de este consejo octubre es un mes muy especial es el mes de concientización del cáncer de mama ¿sabían que es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo? íntime está con las mujeres que están transitando con la enfermedad aportando directamente para realizar simetrizaciones mamarias y estudios genéticos para pacientes de la fundación oncológica del instituto nacional del cáncer la simetrización es una intervención que se realiza en la mama sana después de una reconstrucción mamaria con el objetivo de que ambos pechos sean lo más simétricos posibles en cuanto a forma y tamaño invitamos a todos para que se sumen a una venta especial que realizará íntime entre el 25 al 31 de octubre en todas sus tiendas y en íntime.cl para ir nuevamente en ayuda de la fundación oncológica del instituto nacional del cáncer íntime juntas en la recuperación del cáncer de mama polla chilena de beneficencia cumple 90 años aprendiendo que tanto la suerte como la beneficencia se manifiestan de muchas formas siendo testigos que ambas cambian la vida esto a través de todos los ganadores y ganadoras que llegan a cobrar sus premios con gran alegría y esperanza por una vida mejor y las instituciones de beneficencia que reciben los aportes de polla chilena por eso en este aniversario el mayor deseo es seguir contribuyendo con la suerte y la beneficencia por muchos años más un aplauso para polla chilena en sus 90 años y que se extienda este aplauso porque hablamos de amor hablamos de renacer hablamos de facturar hablamos de pampita hablamos de pampita porque no solo para los argentinos es importante importante pampita también para nosotros es como quien despertó si no se normalizó cuando noche si está expurando jugos por ser en el programa ay que eres malo no pero que se pasa ya oye quiero invitarlos a ver la siguiente nota para que entiendan un poquito de lo que les estoy hablando a ver claro radiante espectacular vino a trabajar a trabajar a los hechos calones si bueno que pasó el fin de semana viernes en la madrugada fuiste a comer rico con amigos después te fuiste al boliche fuiste a secachondear un poquito a mover el cuerpo y estaba martín pepa con pañanote casualidad casualidad no tengo nada que decir vamos a ver ya está ya está pero como estás como estás vos estoy trabajando como tengo que hacerlo porque tengo que seguir con mi vida normal martín pepa vino a darle una alegría al corazón de pampita una sonrisa se está sacando bueno me voy a trabajar roberto dio una declaración dijo que sos una mujer adulta que no sabía de esta relación que puedas hacer lo que quieras chao adiós si quieres pregúntame de mi pero no me preguntes de otra gente porque me tengo que ir a trabajar decime yo no quiero que después en 15 días me digas estoy caminando de la mano con alguien me perdí la primicia ahora no no es que no tengo nada para decir estoy en un momento de pasarla bien salir con amigos salir a comer salir al cine no entiendo por qué les parece tan raro que una persona pueda salir y puede ir al teatro o puede hacer su vida no entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones no entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones dijiste que hay cosas que se hablaron que son ciertas y hay unas cosas que no son de todo de todo verdad algo que quieras aclarar decir no no hace falta porque si aclaro tengo que decir esto sí esto no y tampoco quiero entrar en esa bueno pero ya vino con un punto a favor digo porque ya la mamá de él te acompañó en la caminata son tienen una relación de largo querés que hablemos de mí yo encantada pero vos estuviste en esa caminata digo está muy buena o sea conoces un poco a la familia o no sí conozco conozco hace muchos años a la familia son amorosos encantadores pero bueno está bien estamos hablando de vos a futuro tenés ganas de enamorarte estás con ganas de conocer a alguien digo siempre apostaste al amor digo estoy con ganas de como estoy ahora que es trabajando concentrada en mis cosas siguiendo con mis rutinas cumpliendo con todos los contratos y con toda la gente con todo lo que tengo en agenda hace meses siendo lo más profesional que puedo como tiene que ser cuidando a mis hijos y bueno si algún día puedo salir a comer no sé me parece que está bien o no está perfecto digo por eso me encanta porque tenés tanta gente opinando tanta gente me voy al infierno por ir a comer no la verdad que no no estás en todo derecho de pasarla bien y dar vuelta a la página por ahí querer rehacer tu vida porque todos pueden porque vos no podrías estoy en otra sintonía estoy haciendo todo lo que tengo que hacer cuidando a mis hijos y si algún día quiero ir al teatro voy a ir y al que le caiga mal lo siento en el alma algo que se pregunta es cómo te da los tiempos te organizas vas llevas a los chicos al colegio actividades venís a trabajar salís de noche como me dieron los tiempos toda la vida o no a cuántos eventos voy de noche a cuántas galas ayudar voy de noche toda la vida me organizé tengo una agenda mis hijos se duermen a las 8 de la noche y la verdad que soy una mujer súper independiente me encanta y por qué crees que la gente o bueno aparte del medio te pone mucho la mirada hacia vos digo podés hacer lo que quieras soy libre porque haces todo lo que hace la gente pero a vos se te pone el ojo se te critica o se te señala no, no, no tengo ni idea pero bueno yo no me fijo mucho que dicen hago lo que se me da la gana para cerrar la nota ya pulgar arriba o pulgar abajo para Martín Pepa punto a favor punto abajo bueno, nada les mando un beso enorme es que le doy un aplauso Mampita me encanta su postura esto de por qué les tengo que estar dando explicaciones llorar y comer helado no es la única forma de superar el amor sino que también ir probando experiencia quería hablar de eso porque no salió en la nota pero también habló con otros periodistas y dijo no sé por qué piensan que la única opción es estar tirada llorando y comiendo helado sí, obvio que no obvio pero es que eso nos metieron las películas románticas en la cabeza que es lo que uno hacía yo lo hice mil veces ahora miren me he engordado como cuatro kilos por lo mismo amiga, estás en tu mejor momento como y lloro que mentira pero algo que no podemos decir con eso no se engorda oye, me encanta la panpita y lo otro que dijo es espero que estén ojalá Gisela espero que estén contentos porque estoy en pie trabajando ocupándome de mi familia y de mis hijos más allá de todo lo otro ídola, Pampita ¿qué opina Cami de las nuevas generaciones? a mí me encanta el manejo que tiene la Pampita con la prensa porque dice lo mismo siempre que yo me preocupo de mi familia que yo hago lo que quiero pero lo dice como que va cambiando los tonos como que conoce muy bien el juego de la prensa le da material a los periodistas no es como bueno yo creo que nuestras figuras televisivas yo insisto deberían sacar de aquí un manual para responderle a nuestros periodistas que sobre todo ahora con los eventos andan dando vueltas por ahí porque Pampita también podría haber dicho ay no quiero hablar irse ¿cachai? como pasa mucho aquí pero la percepción mía es como todo lo contrario yo creo que al periodista el periodista no porque el periodista yo encuentro como que le pega le pega riéndose le pega su ningunidad porque en el fondo el tiempo porque sale riéndose pero fíjate el tiempo le pregunta y dice responde sí y ¿cómo estás tú? bien dice no tengo nada que decir lo tengo que decir me dijo voy al evento me dijo me chico en la 8 hago estas cosas voy a la mañana ¿qué querés que haga si me separé y me tengo que meter a dormir? o sea como el fondo ¿qué nuevo hay lo que me estás preguntando? el tipo ¿qué estás haciendo? ¿qué hago todos los días? voy a casa saliendo de evento en la noche me tengo que vestir dejo el niño en la 8 ya ¿qué más? bueno pero con tu corruptura estás pensando en el amor bueno no porque tengo una vida normal sigo siendo mi vida normal ya ¿qué más? y le deja hacer todas las preguntas y finalmente dice sigo normal como cualquier persona que tiene una ruptura pero que después tiene que continuar la vida en el fondo como que como que siento que le da la posibilidad de preguntar al periodista que es bueno igual porque en el fondo perfectamente lo que dice la Cami oye si es que no quiero hablar pero habla pero como que siento yo que como que dice ya ¿qué más que te digas? pero sabés que duermo me da la sensación me da los dientes ¿cachai? como que me da la sensación nosotros hemos hablado mucho de cómo cambian las opiniones y cómo han tenido que cambiar los paneles de conversación en esta era distinta a mí los periodistas de la calle se me están quedando al debe en Argentina porque yo siento que efectivamente lo que hace Pampita ya me he exagerado es casi una declaración feminista o sea básicamente lo que tú pretendes es que yo esté llorando y eso es del siglo pasado hoy día no lloro porque tengo una agenda alégrense porque estoy trabajando porque estoy haciendo mil cosas más que un pelota y entonces Cami antes de la opinión de Camila de Carla que me mira con una cara de odio de rabia de Gisela nos vamos nos vamos a qué sí a una y ya estamos con nuestras amigas de Antena 3 directo Daniela y Génesis quienes nos traen hoy día productos y descuentos imperdibles ¿cómo están chicas? muy bien ¿cómo estás tú? bien y muy ansioso de conocer esto que ya estoy mirando así es bueno hoy día para la gente que está en la casa tenemos un par de productos que son espectaculares y han sido todo un éxito en Antena 3 porque son de los más pedidos por la gente yo voy a partir acá con un producto que me encanta que es para que puedan descansar y dormir mejor lo que necesitamos todos la línea Soñar que son estas almohadas espectaculares pero que tienen una tecnología especial porque en su interior tienen microfibras de gel de distintos tamaños de distintas formas ahí como se puede ver en las imágenes de pollo hace que se amolde a tu cuerpo y no te duela la columna la espalda las cervicales que duren hipoalergénicas lavables son realmente espectaculares y bueno también está la línea del cubre colchón pero además tenemos una súper oferta ¿cuál? la oferta es que por la compra de cualquier almohada Soñar o el cubre colchón porque hay en distintos tamaños se van a llevar también este complemento perfecto para descansar que es la Contour Legacy Pillow que es para poner entre las piernas cierto y acomodar tu columna solamente por $9,990 y la gente nos va a contar un poquito de qué se trata claro así que aprovechen así que aprovechen de llamar y no se pierdan esta gran oportunidad porque con la Contour Legacy van a asegurar 100% ese sueño reparador es muy sencillo de usar simplemente la tienes que colocar en la mitad de tus piernas y de esta forma vas a mantener la columna 100% alineada y evitamos esos dolores de espalda de rodillas que obviamente suelen ser muy molestosos ya lo saben ahí está el número para que puedan llamar justamente entonces este es uno de los productos estrellas de Antena 3 Directo y a mi me pasa chicas que cuando duermo bien despierto con unas ganas de cocinar pero impresionante y veo que algo hay para cocinar totalmente hablando de cocinar bueno para cualquiera de estas promociones les aprovecho de decir que llamen al número que está en pantalla 223271877 y nos pasamos a la cocina porque parece que nos dio hambre tenemos acá Greenstone que también ha sido un producto estrella que tenemos nosotros que es este set de ollas y sartenes antiadherentes con polvo de jade pero que también la promoción está espectacular porque están 2x1 o sea compras un set y te llevas un segundo set totalmente gratis yo las tengo en mi casa la Gina también la tiene en su casa ¿cierto? Sí, sí, sí a mí me encantan yo muestro que son unas ollas increíbles de tener en tu hogar imperdible esta promoción por favor están a 2x1 no te las puedes perder este tipo de set de baterías se pueden utilizar en todo tipo de cocina para cocina eléctrica cocina a gas también las puedes meter al horno así que son imperdibles además que miren miren por favor lo que es esta olla de 4 y 2 tamaños y esta tapita que es ¿cómo se llama? es de vidrio templado es de vidrio templado así que no puede por favor perderla en tu hogar Dani y si yo necesito ese set de ollas ¿a dónde llamo? solamente tienen que llamar es muy sencillo al número que está apareciendo ahora en pantalla 223 27 1877 y eso no es todo porque tenemos facilidad de pago en cuotas para los que lo necesiten tenemos envío gratis a lo largo de todo Chile y estos súper descuentos para que aprovechen llamando que quedan poquitas unidades así que vamos a estar súper atentos a sus llamadas oye no solamente me encanta el 2x1 en esa promoción que está buenísimo porque uno se puede poner de acuerdo no sé con la mamá con la pareja con amigos y ahorras adelanta una vida perfecto pero además la estética porque se está utilizando mucho estas cocinas abiertas de alguna forma donde los productos se ven la soya los sartenes y acá tenemos algo que complementa la estética de cualquier cocina ¿podemos repetir ambas promociones que tenemos hoy día? de todas maneras vamos a repetir por acá tenemos soñar que por la compra de cualquier almohada o el cubre colchón se van a llevar solamente por $9,990 el Contour Legacy Pillow que es de chiquitito y Gere por acá tenemos por la compra de este set de baterías te vas a llevar otra completamente gratis así que llama ahora y no pierdas esta gran oportunidad que tenemos para ti ya lo saben para descansar bien entonces y para motivarse en la cocina acá tienen estas tremendas promociones Dani Génesis mil gracias por estos productos por la calidad y los buenos precios y ustedes ya lo saben en sus casas Antena 3 Directo es gente que responde Antena 3 Directo es gente que responde Atención amigas y amigos porque una vez al año todo Chile se reúne para ayudar a miles de niñas niños y jóvenes los vecinos se juntan a vender completos y desayunos lavan autos y organizan partidos de fútbol todo esto para aportar por supuesto a la Teletón y es que cuando estamos juntos logramos grandes cosas por eso TVMás ya somos parte de esta Teletón y te invitamos para que este 8 y 9 de noviembre juntos lleguemos a la meta ya lo sabes Teletón juntos todos los días aplauso para Teletón y ya nos quedan 9 días para estar ahí con la causa ¿no hay que no estar en la Teletón o no? vamos a estar sí vamos a estar ya tengo los horarios ¿va estar en Lumoy? voy a estar ya tengo los horarios amigos ¿verdad que va a estar con Rafa Aranera? vamos a estar con el Rafa vamos a irnos a la Quinta Vergara con la Julia sí vamos a estar en varias cosas todo calza pregúntale ahí si va a ser el animador mira ahí lo voy a preguntar sí oye les confirmo es no tenemos más opciones ya espérame está se lo confirmo amiga yo tengo mis trajes listos o sea por opciones nos lo confiamos oye atención estábamos hablando en el bloque pasado y todos querían comentar comentar de esto de Pampita Camilísima y después Carla antes que me tire el cartel públicamente del quiebre entre Pampita y Roberto García Moritán han pasado tres semanas tiempo más que suficiente y prudente para que ella vuelva a reencontrar el amor o a salir con alguien o rehacer su vida a mi la verdad es que francamente no me sorprende la aplaudo me pone contenta por ella y además muy guapo este Pepe ¿cómo era Pepe? Martín Martín es un empresario de muy buen pasar económico divorciado que es muy importante bueno es como el círculo en el que se mueve Pampita yo me imagino que Pampita conmigo no por lo leería nada que ver con que roben ya me están pelando la papilla gracias póngame mi tema por favor o sea falta respeto compañeros mira la felicidad con quien se le suben los humos bueno ¿en qué iba? en lo que hacía en Martín tiene dos hijos aunque no es jugador profesional está ligado al mundo del polo pero ellos se conocen desde cabruchito está ligado gorda vive del polo gordita linda le hace clase al tipo del más rico del mundo pero estoy diciendo que no es jugador y ha saltado su dios que Argentina es campeona Argentina es campeona pero gorda por favor me estoy muriando lo que pasa es que tú la gente te cree en la casa dije que no es jugador pero que está ligado al mundo del polo es entrenador del polo seguramente va a ser entrenador de haber sido jugador pero en este momento no es jugador pero es entrenador así es y vive de aquí pero sabes que me pampita yo les pregunto a ustedes mujeres y ahí voy a ponerme súper ¿y por qué yo no puedo responder? o sea si tú también conservador 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 después de un momento que viste con con Moritán harto tiempo tuvieron un hijo ¿no? sí una niña hija preciosa una relación que estuvo muy bien durante años parcada con la mentira y que finalmente después muy bien la semana fue turbulente viene una tragedia a las tres semanas uno está como para mostrarse públicamente con alguien al día yo te voy a responder al día si quieres ya allí se la responde y después Carla antes que me tire el cartel y aparte de mi opinión te voy a responder lo que dijo ella porque ella dijo no quiero hacer aclaraciones de si tengo que decir esto sí al decir que tiene algo o esto no no quiero entrar en esa Pampita ha sido siempre súper transparente ella ha blanqueado todas las relaciones ay amiga perdón yo sé que esto había pero transparencia a los 10 años estaba un montón de mi camin bueno lo más importante es que ella lo pasado pésimo en su vida es verdad y yo creo que una separación que ella juraba que tenía una relación perfecta hasta el último día hasta el último minuto hasta el último segundo hasta la última milésima de segundo hasta ahí hasta ahí claramente que hoy día no la va a derrumbar y yo creo que puede estar conociendo no solo uno porque todo se derrumbó y no puede estar conociendo yo creo que no está conociendo solamente uno yo creo que está conociendo muchos más y te aseguro que Pampita no se vuelve a casar el estilo Gisela Gallardo también yo les voy a decir algo Martín Pepa es su futuro marido todo el rato ¿sí? sí todo el rato ¿estáis viendo como la bolita mágica? no lo que pasa es que yo miro a Argentina ustedes no lo ven parece todos los días ay perdóname por no tener tanto tiempo amigo no es se trata de tiempo se trata de trabajar ¿qué tiene que ver la información con que tú predigas un matrimonio? será que no tengo vida si tienes hablemos de esto si tienes yo tengo tanto tiempo para estudiar no ahora me voy a poder tener más sí Pampita está con este chico Martín Pepa que es de verdad una delicia de hombre es guapo yo todavía no lo veo delicioso ay no tenemos una una imagen no esos de ojitos de piscina por favor es estupendo ¿sabís qué Carlita? a mí me tinca que es tan mino porque por supuesto va a la mejor clínica ¿cierto José? va a la clínica Adana con más de 15 años de experiencia que cuentan con todas las especialidades siendo el fuerte de la clínica la implantología sus especialistas se encuentran inscritos en la superintendencia de salud están ubicados en Portugal 12 departamento 25 solo una cuadra del metro Universidad Católica Revisemos las siguientes imágenes muchas veces vienen pacientes que vienen derivados de otras clínicas que tienen enfermedad periodontal y nos preguntan a nosotros si es que realmente se pueden colocar implantes ya que en otras clínicas le dijeron que no se podía para estos pacientes la verdad que en clínica Adana contamos con técnicas modernas en la cual se puede aprovechar el hueso remanente del paciente evitándonos casi en un 90% la realización de injertos óseos lo primero es tener una evaluación periodontal en la cual se hace un tratamiento periodontal previo a la extracción de estos dientes que tienen indicación de extracción valga la redundancia evitando en la mayoría de los casos los injertos óseos los invito a ver este caso de este paciente que tenía enfermedad periodontal y se realizó implantes dentales como vieron en este impresionante caso recuperar tu sonrisa es posible agenda tu hora con nosotros en clínica Adana ahora Duracell es el nuevo patrocinador de Williams Racing y las pilas Duracell Optimum tienen más potencia y más duración así que no olvides llevar sus pilas Duracell Optimum y descubrir un nuevo nivel de potencia ahí está el conejito que todos amamos con las nuevas pilas Duracell Optimum aplausos 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 a veces se atrevan de alguna forma a decir me da lo mismo lo que opina el resto yo estoy feliz con lo que soy y quiero aprovechar a ganar una platita de lo que soy y como me veo algo así de lo que dijo Pati Maldonado yo señora caballero joven que está en la casa deje de hacer lo que está haciendo y afírmese ojalá siéntese ahora si está haciendo eso no lo deje sería raro que lo hiciera con nosotros a mi me ponen esta música y no sé no, no, no si a ti a ti no como bailario ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? a mi me encanta esta idea Patricia Maldonado se une así lo anunció ella misma a contenido exclusivo en plataformas para adultos específicamente OnlyFans ¿Quiere ver su anuncio? yo se lo muestro ¿Le enteré es verdad que vaya a abrir el OnlyFans tuyo? ¿En serio? ¿Lo tengo decidido? Sí porque mira a ver yo no tengo ningún cargo público ¿Ya? no estoy siendo juzgada por nada intervenida no tengo arresto domiciliario claro soy una persona común y corriente o sea puedo hacerlo perfectamente bien y creo que todavía puedo mostrar ciertas partes con técnicas obviamente ¿Le preguntaste perdón José a Jorge que le parecía tu idea? no, no tengo ¿por qué preguntarle a Jorge? ya estoy en una edad que ya no le pregunto nada 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 o sea cuando lo entreviste va a aparecer diciendo sí me fascina quien lo haga y todo bueno depende de mi marido tanto ya me gestorio capaz que conteste eso porque yo he escuchado otros hombres que dicen que a ellos le gustó cuatro problemas ahí están las declaraciones de Pati Maldonado todavía puedo mostrar ciertas partes dice la Saishki yo encuentro el viernes pasado nosotros dábamos la noticia la vincolla que subió a las plataformas y ella decía Saishki yo voy a juntar plata después me voy a operar y voy a seguir mostrando porque el cuerpo es arte un poco también siento que es la línea de la Pati acá ya pero yo también creo que la Pati es súper irónica en su declaración ¿no le crees? ¿en qué sentido? no, le creo 100% pero es así como yo no tengo problemas judiciales como que le está pegando el palito un poquito a mi barriga obvio pero me encanta me encanta me encanta que se ame me encanta que no tenga que preguntarle al marido la apoyo 100% ahora también si ella no hace yo lo hago también mira mira también Guise si ella no hace yo lo hago recordemos Sergio como parte OnlyFans porque ojo aquí Pati Maldonado dice yo puedo mostrar ciertas partes pero puede venir con otro tipo de contenido porque OnlyFans parte como una plataforma donde uno se puede enterar de especialidades casi como cursos después empezó como esa deformación no lo estoy diciendo en tono peyorativo a llevarse a contenido ya erótico más explícito yo me imagino un OnlyFans de Pati Maldonado mostrando las partes que ella quiera mostrar pero además dando su opinión que es lo que uno valora justamente en el fondo lo que dices tú que el OnlyFans por ejemplo si yo fuera un brujo a un OnlyFans para que ustedes sepan cómo hacer brujería si fueras un cocinero para hacer tu receta así partió pero en el caso de la Pati yo creo que algo de sensibilidad va a tener pero con opinión esa sensibilidad realmente como lo que pueda decir dentro de ese video a lo mejor lo que dice va a ser mucho más fuerte de lo que pueda mostrar porque la Pati es como súper del lenguaje y dice las cosas como son y yo creo que ojo que le puede ir bien porque hay personajes que son públicos y que uno necesita ser una mujer joven y acá el tipo de estigma que hay de personal de personas que están en el OnlyFans que finalmente tienen un contenido distinto y ese es OnlyFans tengo una amiga que no es famosa que no es nada y está entrenando para ser OnlyFans y me dijo ¿sabes qué? y a Carla también por lo que me ponen esas canciones y yo ¡tum! es como de una así y a la amiga tú eres hiperlaxa hiperlaxísima me di cuenta oye ahora en este caso se me fue en este caso Carla yo encuentro que nada más sexy además que una mujer con opinión entonces si mezclamos esta plataforma la opinión más allá que uno esté o no de acuerdo creo que una mujer con opinión es súper sexy ¿sabes qué? me encanta de la Patty que ella juega y vive jugando la vida lo puede hacer bailando eso opina bailando pero hablando y bailando pero opina también porque vamos a hacer la copa es difícil es muy eso es demasiado hay otra diferencia esas son las dos cosas que no puedo hacer yo no voy a tratar no pero de verdad a mí me parece que la Patty Maldonado desde su vitrina desde su tal cual desde este canal ella se planta como una mujer que se la juega con todo en todo sentido es una mujer valiente es tremenda da tema o sea eso te quiere te quiere decir y a mí por eso yo me saco el sombrero por la Patty espérame ahí espérame ahí con el sombrero tengo la opinión de la Camilísima la opinión del sombrero que se saca Carla Valero después de esta pequeña pausa estamos de regreso en Sígueme y esta noticia te va a encantar porque TVMAS estrena dejando huellas con el veterinario seco Eduardo Montoya si eres amante de los animales prepárate para un emocionante viaje donde explorarás por supuesto el amor el cuidado animal y del medio ambiente a lo largo de todo nuestro país únete a Eduardo Montoya en este cautivador programa que te llevará a recorrer Chile y descubre como se expresa el respeto por nuestros amigos peludos ya lo sabes este domingo a las 16 horas sintoniza TVMAS y disfruta el tremendo estreno de Dejando Huellas ahí estamos viendo unas imágenes preciosas vamos a estar 16 horas este domingo Carlita su sombrero de la opinión eso porque me encanta que la Patty desde su tribuna ella dé ejemplos también ¿saben cuántas mujeres las ven en su casa y dicen y yo acá sentado no siendo nano teniendo vida sexual la Patty habla abiertamente de cómo uno debe revitalizarse de verdad es una mujer que te levanta y levanta mucha gente así que por eso yo digo que me saco el sombrero porque me parece que mueve mueve muchas situaciones más allá de su juego de si sí entra o no a las páginas OnlyFans o lo que sea yo creo que ella tiene una opinión y una opinión que es muy interesante y muy agradable de ver y escuchar moviliza yo apoyo a la Patty siempre he sido fan de ella me encanta que sea tan moderna siempre he destacado eso de la Patty y aparte que es un negocio redondo así que yo la aplaudo de verdad y lo otro leí por ahí la pincolla en un fin de semana ella se metió a revisar cuánto estaba ganando dos millones y medio así que de verdad negocio redondo para la patria oye perdón pero acá allí se la la pillo yo creo que sacando cuentas ya de cuánto va a ganar sobre la página porque está con la calculadora abierta amiga ¿cuánto va a cobrar? ¿6 dólares por suscripción? y esa es la cuenta 25 25 ya y esa es la cuenta que está sacando si está sacando la cuenta no pero si me imagino que eso está haciendo estoy viendo lo de la ISAP y la ley corta por favor ¿por qué me has utilizado en este programa Sergio? la Gisela hoy día ha dado puro jugo la amamos pero ha dado jugo todo el programa amiga bueno lo siento pero ya ya no sabía que puede ser porque miren fin de semana largo estamos relajadas fin de semana largo pero mañana 18.30 horas vamos a estar con programas y adivinen qué es viernes 18.30 horas también eso es lo que me tiene mal oye beso a la a la Juli que el lunes tiene que llegar ¿cierto? me imagino y que me pague el bono estos tres días obvio que sí beso a la Juli besos a ustedes en sus casas cuídense por favor si van a manejar o sea si van a beber las llaves las dejan en la casa nos vemos hasta mañana disfruten besitos chau we kind of we we